El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el corazón. El día, se marchan a las rosas, miren como el rocío, y alguien en el ca super 자기, y alguien en el corazón. El día comenzó